Música 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 Nunca había perdido en el amor иком de alguna forma me salía con la mia Oh, no estoy perdido estoy llorando de llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había llegado para abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagro es tuyo Hoy es el milagro, duele mucho, duele tanto Duele pero el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y no olvido, no olvido Me agradezco la lección Hoy es el milagro, duele tanto el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!